Hola muchachos, continuando con el video, ya bueno, hasta esas alturas ya deberíamos haber instalado todo lo necesario para poder iniciar con el proyecto. Les voy a mostrar las extensiones que tengo yo instaladas en el Visual Studio Code. Para ir a las instalaciones, bueno, van a la parte, les va a aparecer así, de esta manera, ya sin nada, y van aquí al que dice extensiones, ya, y buscan cada una de ellas. Yo tengo este de aquí, el abhtmlformatter, el angular snippet, bueno, porque también trabajo con angular, pero en este caso lo vamos a hacer con php. Para no hacer tan largo el video, les voy a ir mostrando, y ustedes la van a ir buscando y van a ir agregando a su Visual Studio Code, ¿vale? Las voy mencionando rápidamente porque sí son varias, y ustedes las van agregando luego y las van buscando, ¿no? Van pausando el video y las van agregando una a una. En caso no, en caso sea muy largo el nombre, o vean que es de algo que no está relativamente con el curso, simplemente lo obvien. Por ejemplo, tenemos el abhtmlformatter, angular 10 snippets, angular language service, autocloss tag, esto es para cerrar rápidamente los tags del html, el azonflutter snippet, si gustan pueden instalarlo, bulgmarks, ya, para saber las marcas donde estamos dejando nuestro código, bustas4, fontazón, el brackerpy colorizer2, colorhighlight, ya, lo instalan, communitymaterialteam, ya, esto es para que cambie el tema del Visual Studio Code, también tengo instalado el Dart, el slint, ya, para el Visual Studio Code, flutter, el gizstation, ya, esto quizás lo comento más adelante que es el giz, ya, tenemos el git lens, htmlss support, ionic snippet, javascript e6 code snippet, js hint, json2t2s, también tengo conocimiento en Laravel, así que también tengo extensiones de Laravel, ¿no? Laravel blade snippet, Laravel blade spacer, también el light server, también les comento luego, el ledger, ledger audio, ledger extension pack, ledger whiteboard, material eicon theme, eso también les muestro más adelante, material time icons, también les muestro más adelante, pero cuando lo vayan instalando se van a dar cuenta para qué sirve cada cosita. MySQL Ignite Decorator, ya, esto es para que salgan los colorcitos en las consultas de MySQL, php debug, php extension pack, php formatter, php intellefense, php intellefense, pololacode, php pre-tier code formatter, php tools, y este de aquí, el Spanish Language for Visual Studio Code, este es para que nos ponga en español el Visual Studio Code. Luego tenemos el SQL Server, también lo utilizo, git start, git bash, ya, también lo instalan, el terminal, también que es importantísimo para poder llevar el control de versiones y utilizarlo, lo vamos a utilizar aquí abajito, ya, aquí está el terminal, el todo highlight, ya, este es para poder ver los comentarios que hay en toda la aplicación, todo tree, ya, para poder verlos, tslint, y el vscode-pdf, esto es como un visor de pdf, ya. Traten en lo recomendable de instalar todos, porque yo vengo trabajando con ellos hace ya mucho, así que no deberían tener problemas. Ahora, ¿qué más necesitamos para iniciar con el proyecto? Hay un programita que se llama Balsamic, ya, este de aquí, se llama Balsamic, ya, lo buscan en Google, Balsamic, ya está, aquí está, tiene su versión de prueba, ya, bajan solamente la versión de prueba, donde está, de aquí, download the spot app, ya, lo bajan, y les va a aparecer esta ventanita. ¿Para qué sirve el Balsamic? Para crear weird frames, bocetos de nuestra aplicación final, ya, la aplicación, como les comenté, bueno, es una aplicación de Helldesk, para generar tickets, y no tenemos nada, el proyecto nos los han dado de cero, así que primero vamos a bosquejarlo. Una vez que lo bosquejemos, y verifiquemos qué campo necesitamos, de qué manera necesitamos tal ventanita, una vez que tengamos realizado eso, pasamos ya a la parte de codificación, que es lo más interesante, y ahí empezamos a darle duro con el código. Listo, muchachos, voy a dejar el video aquí, y en el siguiente video seguimos con el proyecto de Balsamic. Gracias.